La Facultad de Química de la UNAM en la Ciudad de México han reportado una plaga de chinches. En las últimas horas, distintos medios de comunicación han reportado una plaga de chinches en la máxima Casa de Estudios de México, sí, en la UNAM. ¡Fuera chinches de la UNAM! ¡Fuera chinches de la UNAM! Algunos alumnos se han contactado ya con nosotros. Y estábamos en equipos hasta que la profesora se dio cuenta que había una chinche caminando en el piso. Así que nos hemos ofrecido a exterminar este problema, llevando a un grupo de expertos certificados para acabar con estas chinches. Miren, las chinches llegaron ya y empezaron a hacer de las suyas. Por ejemplo, dices que tú el día de ayer viniste y encontraste ya tres pequeñitos. ¿Morderán o picarán? Miren, uno, dos, tres. Oye, empezaron a hacer de las suyas por los que pensaban que no. ¿No es un mito? ¿Es realidad? ¿Tú cómo te dices cuenta, mi amiga? Pues es que cuando llegué a casa me metí a bañar por lo mismo de que no quiero llevar nada a mi casa porque son difíciles de erradicar. Me metí a bañar con agua caliente, puse mi ropa y al momento de estar tallando mi cuerpo entonces me di cuenta porque me dolió. Supuse que era un mosquito porque yo no me había dado cuenta aquí. A otra compañera, de igual manera, pues la picaron y a ella sí la llevaron a la enfermería porque se le veía demasiado y la inyectaron en la enfermería pero le dijeron que no había sido una chinche, que había sido otra cosa. ¿Y tú qué piensas que fue? ¿Sí crees que fue una chinche? No sé, pues espere y no. Oye, ¿tú en qué carrera estudias? Yo soy de pedagogía. De pedagogía. También en pedagogía y chinches. ¿Qué es lo que requerimos para el control de plagas de la chinche de cama? Es un insecto rastrero, está en puntos focalizados. Si nosotros llegamos a aventar un desmadre de insecticida por todos lados la fórmula o la solución no está en el insecticida. Es saber aplicar otros métodos, que incluso puede ser el aspirado. Contamos con aspiradoras, que es térmico con el vapor. ¿Por qué el vapor? Porque el vapor desmadra todos los estadios, desde los huevos hasta las adultas. Muy bien. La propuesta que nosotros estamos trayendo es el aspirado. El aspirado no genera ningún tipo de contaminación. El vapor no genera ningún tipo de contaminación. ¿Con qué estaríamos reforzando? Dosis bajas de insecticida microencapsulado. Si traes la evaporadora, le métete a lo que son aulas. Sí, butacas principalmente, áreas generales en aspersión y sin pedo. Sí, de hecho, pues esas dos máquinas te sirven perfecto para que... Entonces vamos a empezarle, ¿no? Miren, vamos a hacer esto. Si los alumnos se ponen muy agresivos, ¿saben qué? Nos retiramos. ¿Para qué nos exponemos? Solamente me gustaría decirles algo. El insecticida es eso, un insecticida. Son insecticidas que nos ofrecen una residualidad amplia y un margen de seguridad aún más amplio porque viene en microcápsula. Para que eso salga, el ingrediente activo o el veneno hacia las áreas tiene que estar en contacto con un insecticida para que lo disuelva con su grasa. Son lipofílicos. Entonces se disuelve solamente con la grasa al contacto del insecto. Pues no se hable más, el experto ha hablado. Vamos a eminar las chinches. Son cerca de las 5 de la tarde y vamos a entrar a la máxima casa de estudios, a la UNAM, a la FES de Acatlán, con el fin de erradicar esas chinches bravas que han estado sonando en las últimas horas. Venimos con un equipo profesional, la empresa certificada, así que vamos a darle. Imagínense, la persona que trajo y contaminó todas las escuelas. Por ahí vi que hasta pudiesen venir de París, ahorita un gran problema. Normalmente, ¿dónde se alojan más? Esto regularmente va a estar en sillas, butacas, alfombras, algo que va a tener contacto directamente con el ser humano o con el alimento. Por ahí se dice que ya se conservan mejor en lugares calientes. El tema es que a ellas les gusta estar siempre en lugares calientes y en lugares escondidos. No les gusta la luz, entonces va a estar escondida y cuando estenga el huésped, va a salir, come y se vuelve a hacer. Todo está listo, así que iniciamos la exterminación de las chinches. Pero de pronto, otra vez sucedió. Al parecer, la facultad estaba tomada por personas encapuchadas. Estos están exigiendo la resolución de la misma problemática y nos niegan el acceso. Así que tenemos que explicarles que nosotros estamos de su lado y lo que queremos es ayudarlos. Muchos. Los apertados. Untinged. Vstandos. Vstandos. Entre gritos, dimes y diretes, por fin algunos líderes nos dan luz verde para iniciar con esta fumigación, así que manos a la obra. Vamos a empezar donde ha habido actividad de estos chinches, un salón, ¿en cuánto tiempo cree que lo desinfectemos? Tardamos aproximadamente 5 minutos por salón para poder aplicar en todo lo que son sillas, mesas y escritorios. El rociado se hace en 5 minutitos y tarda más o menos en disiparse todos los olores en 30. Antes al A3, porque ahí terminaba bien. ¿En el A3? Sí, en el A2. Es que me dijeron que en derecho, ¿ahí es derecho? No, en el A3. Ah, pues vamos a empezar por derecho, ¿qué les parece? La suciedad es un mero mole, es donde les encanta reproducirse. Cámaras, des un riego, pinches chinches. ¿Cómo va a ser la utilización del riego mexicano? Ahorita vamos a realizar una aspersión a bandeo, en el cual vamos a bandear toda la barda, valga la remifiancia, y las bancas se van a focalizar por partes bajas de la paleta y por partes bajas del asiento. ¿Para qué? Para poder eliminar la chincha. Oye, entonces Floquito, esto no hace daño para la salud, no es nocivo. No, no es nocivo para la salud, es un producto biodegradable en el cual está certificado para este tipo de actividades. Se lo dejamos en las manos de los profesionales. Miren, para que la insecticida sea más eficaz, el jefe lo va a aplicar de manera nebulizante para que llegue a cualquier rincón. Ahora sí, las chinches no van a tener a dónde correr. Hasta tiene el olor más fuerte, eh. Llevamos el primer salón, se ha hecho en 10 minutos, vamos a acelerar esto. Vamos a ver si podemos acortar ese tiempo para que nos alcancen más salones. Entonces mi jefe, vamos a pegarle, ¿no? Algo que nos dijeron los exterminadores es que hay que darle en las grietas, en los hoyitos, donde los insectos y las chinches les gusta esconderse. Vamos a rociarle para que salgan desde su trinchera. Todo marcha sobre ruedas. Vamos con muy buen tiempo hasta que regresaron los problemas. Nuestro pliego petitorio no nos lo respetaron, eso es lo que pasa. Y la comunidad estudiantil, andábamos de acá al lado, donde está la oficina de gobierno. Estamos viendo los puntos, no se llegó a un acuerdo. Decidimos tomar la instalación de gobierno. Ya está tomada. Entonces, ¿ustedes vienen las manos de la escuela ahorita en este momento? Sí, ya no tiene que haber nadie aquí. Todos tienen que desalojar. ¿Tú estudias aquí? Sí, yo estoy aquí. Es injusto que uno haga este tipo de situaciones por las inconformidades que hay y otros se vayan afectados. ¿Y tú qué recomiendas entonces? Que se haga otra junta. ¿Otra junta? ¿Pero qué buscarías en la junta? ¿Qué buscaríamos? Que se acaten todos nuestros puntos. Las instalaciones de los baños de arquitectura están hechas un asco. Los vidrios están rotos, grafiteados. Pero es de ustedes, gordito. No es de nosotros, pero como comunidad estudiantil nos interesa. Porque tenemos que haber por el beneficio de todos. Es injusto que yo en mi edificio los baños están impecables. El edificio de al lado, ¿por qué tienen que estar sucios? ¿Pero no crees que ahí depende de ustedes? O sea, sí. Pero hay veces las que no tienen los pales de baño. No hacen limpieza. Los salones están puercos, sucios. ¿Se te hace injusto a ti que en mi salón sí hagan limpieza? Ahí en el edificio de ciencias políticas y en los otros no. Es un tema delicado, es un tema difícil. Pues hay varios hasta intereses, ¿no? Ya vamos contra marea. Se está poniendo la banda medio agresiva. Yo creo que mejor es retirarnos. Ni modo. Nosotros seguimos con esta ayuda, si ustedes quieren. Ahí nos rifamos, va. Muchas gracias. Ahí andamos. No se puede nadar contra correa. Pues ni modo. Saludos a toda la banda. Son bien chingones. Arriba una chingona. Al encontrarnos con personas las cuales no entendían nuestra labor, tuvimos que abortar misión. Únicamente intentábamos sumar y exponer el problema. Entendemos la molestia de algunos alumnos. Y para no seguir incomodando, lo que hicimos fue irnos del lugar. Lo menos que queríamos era afectarlos de alguna manera. Solo ofrecimos una solución al problema. Lamentablemente no lo logramos. De todas formas, muchísimas pero muchísimas gracias a todas las personas que nos abrieron las puertas. Lamentablemente no pudimos terminar esta misión. Y ya será en otra ocasión chinga. Había un descontrol. Varios grupitos. Algunos eran hasta de choque. Ya estaban metiendo en temas bien políticos. Ya bien fuertes. Y a lo mejor decidimos ya irnos. No se pudo. Lo intentamos. Será para la próxima. El consejo que les daría es siempre sumar. Al final del día todos patemos para un mismo lado. Todos vamos en ese camino por el bien de México. Y ni modo. No se pudo. Pero para la siguiente. Si se va a joder. Si terminamos temprano vamos a las permas. ¡Listo! ¡Listo! Bien. Ya han llegado los matachinches. Está pesadona. Mira, mira, mira. No es cierto. No es cierto. Ya empezaron a atacar las chinches. Y como gritan las chinches. ¿Dónde han visto actividad así de chinches? Donde andan chingue chingue. Que ya les fijaron una compañera. Pues supuestamente Natri. Natri. Va. Venga, se pasa mi jefe. Luego, luego se ve que es experto, eh.